Bienvenidos una vez más a quees.com, el lugar donde encuentras el significado de tus sueños. Yo soy Sandra y hoy hablaremos sobre qué significa soñar con chinches en la cama, matarlas o dejarlas vivas. Sin más que decir, comencemos. ¿Qué significa soñar con chinches en la cama y matarlas o dejarlas vivas? Ver chinches en tu cama durante un sueño indica complicaciones en tu vida familiar, incluso hasta con amigos cercanos y pareja. Asimismo, puede ser una señal por falta de comunicación y empatía hacia ellos o ellos contigo. También llega a reflejar situaciones difíciles, bien sea un problema familiar, debate o algo peor. Por eso, al soñar con chinches se debe estar alerta sobre estos conflictos. Si los insectos recorren todo tu cuerpo, puede ser un símbolo de malas noticias de tu salud. No obstante, este sueño tiene la capacidad de venir acompañado de molestias y picor en las partes donde estaban las chinches. Otro escenario común es que estos chinches se suban hasta nuestra cabeza, siendo relacionados con algún problema a nivel mental. A su vez, cuando es repetitivo el sueño, es momento de reflexionar y solucionar lo que está atormentando tu mente. Por último, si las chinches salen de tu cama y recorren la casa, será un indicio de sufrimiento. Para muchos lectores de sueños, puede simbolizar una situación que te molesta. Del mismo modo, esta problemática se enfoca en tu hogar, siendo común al mudarse o con inconvenientes de estructura. Sabiendo el significado que tiene soñar con chinches en tu cama, lo mejor es que intentes darle solución al problema que tengas. Todos nuestros sueños son un mensaje del subconsciente, por lo que arreglar nuestros problemas nos asegura mejores sueños y descanses de manera apropiada. Si en tus sueños ves chinches en tu cama y logras matarlas, su interpretación puede ser tanto positiva como negativa. Desde un buen punto de vista, esto significa el fin de una mala racha, dejando atrás estos problemas al eliminarlos. Asimismo, puede indicar que tienes control sobre tu vida sin ningún parásito, contando con las herramientas necesarias para salir adelante. Si eres una persona muy miedosa y lo estás superando, matar estas chinches simboliza el coraje y valentía que tienes. Del mismo modo, expresa la confianza que tienes en ti mismo. Otro posible significado viene siendo que te estás alejando de personas, situaciones o cualquier aspecto negativo. Si no lo has hecho ya, puede implicar que estás por hacerlo, teniendo un cambio mejor con la muerte de esas chinches. También existe la situación de que estos chinches están muertos, significando que algo en tu vida se ha ido. Esto no quiere decir que sea algo negativo, sino que puede ser una pasión, un momento o una relación. Por otro lado, se cree que al estar muertas las chinches, indica tu odio o envidia hacia otras personas. Y así finalizamos con el video de hoy. Antes de irte, te invito a visitar nuestra página web y el link lo consigues en la descripción de este video. No olvides dejar un comentario y darle like. Nos vemos.